El bebé canto del maravilloso, donde se come y se vive a todo confort, donde no hay ni gama ni reposo, y en los infiernos está mucho mejor. Hay colas hasta los retreches, rico cemento dan por pan, no tengas un único alimento, un plato al día que dará un rujoso mandación. Tenemos porcocho, y al despertar tenemos deshecho un riñón. ¡Virtude! Ya te llegará, Peque, si tenemos para largo. Pues aquí estamos, la Diony, que es nuestra despiojadora oficial. Ya ves. No se le escapa uno. Mira, tienes que dormir con los pies hacia la pared y la cabeza hacia el centro, que a las chinches les gustan mucho los rincones. ¡Vamos! 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 ¿Es él? Es su letra. ¿Qué? Que no entiendo por qué dice esto. ¿El qué? Me gusta mucho la música francesa, pero prefiero las rancheras que espero poder cantar dentro de poco. ¿No lo entiendes? Que ya está en Francia y que pronto se va a México. ¡A México! ¿Os habéis enterado? Han matado a un comandante de la Guardia Civil. Y a su hija. Y al chofer. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotras? Nada. Pero están pidiendo la PEPA a todo el mundo. Casi todos les piden la pena de muerte y luego el juez la rebaja. Desde luego no es el mejor momento para un consejo de guerra. Tendrán que culpar a alguien, ¿no? ¡Mirad! ¡El retiro! Nada de mirar. Setadas. Vamos. Setadas. ¡Vamos! ¡No oí! ¡Setadas! ¡Vamos! ¿Lleváis algo prestado? Yo no. Yo tampoco. Dicen que da suerte. Da suerte. ¿Nos lo cambiamos? ¿Que alguien me cambie a mí? ¿Me cambies la blusa? ¿Y a mí? ¿Quién me cambia a mí? ¿Que alguien me cambie el cinturón a mí? ¿Qué es eso? ¡Yo! ¡Vamos! ¿Quieres mi pañuelo? Yo, 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 yo. ¿Qué es eso? ¡A mí! Estrenar vestido y pasear por el retiro. Lo quedaría por estar como ellas. ¡Ay, a ver! Yo quiero verlo. ¡Ay, a ver! Que no me entero yo, ¿eh? Se trataba de hacer fracasar el nuevo Estado. Ha quedado claro en las declaraciones de estos 56 individuos. Trataban de reorganizar las juventudes socialistas. Esa organización clandestina de inspiración marxista, cuya finalidad era provocar el desorden y boicotear todas las iniciativas del engrandecimiento patrio a base de infamias, mentiras, atentados, lucha de clases... En fin, comunismo y masonería. Y gracias a su detención, se logró abortar un atentado que habían planeado para el día del desfile de la victoria. Y para ello, estuvieron recogiendo en fechas previas toda clase de armas abandonadas en trincheras y alcantarillas. Los procesados son responsables de un delito de adhesión a la rebelión previsto y penado en los artículos 250. Somos la joven guardia que va forjando el porvenir. Nos templó en la miseria, sabremos vencer o morir. Noble es la causa de librar al hombre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Que esté en guardia, que esté en guardia, el burgués insaciable y cruel. Joven guardia, joven guardia, no le des paz ni guardia. Cuandorastan las manbras los demas, ¿a qué me ac Yoshi? No ¿una logiza comprido el porcá? Claro que está, ah si... No cóamos. Te fibra visión, que ha? Vosotros no sois hombres No tenéis corazón, no tenéis alma Si tuvierais no estaríais aquí Vígete, carguen, ¡ar! ¡A las condenadas, apunten! ¡Quietas! ¡Quietas, no se muevan! ¡Quietas! ¡No me vais a volver! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A las condenadas, apunten! ¡Fuego! ¡Fuego!